El diputado Sergio Barrera Sepúlveda, la diputada Mirza Flores, que estuvimos juntos ambos en la Junta de Coordinación Política, queremos hacerles algunas precisiones, consideraciones que creo que vale la pena, porque escuchamos las declaraciones del diputado Ignacio Mier y porque hemos seguido atentos, además agradeciendo la cobertura, la amplia cobertura que ha tenido este tema. Bueno, primero decir que el diputado Sergio Barrera tiene el absoluto respaldo del Grupo Parlamentario y Movimiento Ciudadano, que no aceptamos que se le califique ni como irrespetuoso ni como imprudente, como hizo hace unos momentos el diputado Mier, porque ha sido un diputado tremendamente responsable. Tenemos aquí el oficio del presidente de la Comisión de Defensa Nacional, donde él les indica a los integrantes de la Comisión que se votó, que se avaló por la mayoría de los diputados de la Comisión tener un encuentro, una reunión de trabajo con el secretario de la Defensa Nacional, con el general secretario, y que el general secretario les había indicado que esa reunión de trabajo se daría el 18 de octubre, es decir, hoy, a las 10.30 de la mañana. Esto se los manda el 6 de octubre. Con base a ese oficio, el diputado Sergio Barrera hace la carta que él ha publicado y que todos ustedes nos han ayudado a difundir, en la que de ninguna manera ni habla de comparecencia ni de adjetivos. Simplemente señala que, en dignidad del Poder Legislativo, a él le hubiera gustado que la reunión de trabajo se diera en las instalaciones del Congreso, pero que asistirá, sin ninguna duda, a la reunión del martes 18, porque a un tema de esa importancia y de esa naturaleza no se le pueden poner restricciones. Eso desmiente, categóricamente, lo que dijo el secretario de Gobernación acerca de nuestro compañero, porque él dice que le dijo que por ningún motivo podría asistir. La carta dice todo lo contrario, que ahí va a estar y que es una reunión a la que no podría dejar de asistir. Es exactamente lo opuesto. Luego se ha dicho que las comisiones no tienen la facultad legal para citar a los funcionarios. El artículo 198 del reglamento, aquí lo tenemos, establece que las comisiones tienen esa facultad, dice, y lo podrán hacer con los servidores públicos descritos en el artículo 69 de la Constitución. Esos servidores públicos no son otros que los secretarios de Estado. Se ha dicho que nunca ha comparecido un secretario de la Defensa Nacional en la Cámara de Diputados. El general secretario, José Clemente Vega, compareció aquí, en el 2004, en el Salón de Protocolo. El general secretario Guillermo Galván Galván, compareció en la Comisión de Defensa Nacional en el 2007. Ya hemos tenido dos antecedentes. Pero lo que le interesa a Movimiento Ciudadano es decirles que este no es un asunto que se pueda terminar tratando de un dime y direte y acusaciones entre el gobierno federal y Movimiento Ciudadano. Porque el golpeteo además ha escalado. Y a raíz de nuestra votación aquí y en el Senado de la República, nosotros lo que queremos es que haya un diálogo, que haya rendición de cuentas, porque las cosas de las que nos estamos enterando derivadas de ese hackeo son gravísimas. Porque no es cualquier cosa que se diga que en las Fuerzas Armadas de México hay violaciones a mujeres de manera sistemática. Porque no es cualquier cosa que se diga que se utiliza y se haya acreditado el software Pegasus para espiar a activistas, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, políticos opositores, entre los que hemos acreditado. Lo ha hecho él a través del Citizen Lab, el compañero Agustín Basave, que fue espiado de manera ilegal. No es cualquier cosa que se estén dando a conocer todos los días noticias como estas que vinculan a grupos del crimen organizado con políticos, con gobernadores, con funcionarios del más alto nivel. Y no es cualquier cosa que se haya vulnerado la seguridad nacional de este país a través de este hackeo, de esta sustracción de información que compromete la seguridad nacional. De eso queremos platicar. Y también de cómo se imaginan que va a ser un esquema como el que dicen haber aprobado en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, en el que habría rendición de cuentas. Precisamente lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que debe de haber, entre otros, porque está la complementariedad y la subordinación, pero entre otros, subordinación y fiscalización en el actuar de las Fuerzas Armadas Centrales de Seguridad Pública. Y lo que está haciendo el compañero Sergio Barrera, pues es atenerse a esos principios, que además son los principios que le dan identidad al Poder Legislativo y que nos establecen como un contrapeso. Entonces, bueno, ese es el comentario inicial que tendríamos nosotros. No sé si Checo, si Mirza, quieran agregar algo. Pues lo que nosotros el día de hoy, mi coordinador Jorge Álvarez Máñez y su servidora, Mirza Flores, establecimos en la Junta de Coordinación Política, fue las reglas en las que debería la Junta de Coordinación atraer esta polémica y quitarle el tono político y el tono partidista que le dio el Secretario de Gobernación y que lamentamos profundamente. Nuestro compañero Sergio Barrera en todo momento fue muy respetuoso, tanto en sus palabras, en sus expresiones, en su carta, en ningún momento es todos los adjetivos que le pusieron y cómo el Secretario de Gobernación elevó el tema. Es decir, lo que era una carta en donde decía acepto, aunque no estoy de acuerdo en el formato, pero ahí estaré puntual, lo elevan a otro tema, lo llevan a otro lugar el debate y entonces lo que pretenden es que empecemos todos a cambiar el tono de la conversación. Hablar de una carta irrespetuosa e imprudente, eran los adjetivos, y dejar de hablar del tema que a las mexicanas y mexicanos más nos está doliendo e importando, que es la seguridad nacional. Es decir, la responsabilidad que tiene el titular de la Sedena de venir a esta soberanía a dar una explicación. Primero, qué fue lo que pasó, por qué se vulnera, por qué es tan fácil vulnerar los sistemas de seguridad. Y segundo, qué va a suceder después de esto. Cuáles son las medidas que se van a tomar, cómo se van a proteger estos sistemas de información, qué línea de investigación tienen y si ya tienen líneas de investigación. Es decir, esta soberanía merece respuestas porque somos los representantes de la nación. Y en todo momento, tanto el diputado Sergio Barrera, en la Junta de Gobernación Política hemos sido respetuosos, en Jalisco hemos sido sumamente respetuosos con las fuerzas armadas de nuestro país. Y no vamos a aceptar de ninguna manera que se nos pongan adjetivos de irrespetuosos o de que cuando se piensa en Jalisco, se piensa en derramamiento de sangre. Eso no lo vamos a aceptar porque, como lo dijo el día de hoy el gobernador del Estado, Enrique Alfaro, Jalisco somos el máximo representante de la cultura de México, la locomotora de la economía de nuestro país. Fuimos el segundo generador de empleos en este año y en los años pasados. Hemos bajado nuestras tasas de feminicidio, secuestro, homicidio personal. Entonces, no podemos adjetivizar y politizar un asunto de seguridad nacional cuando lo que nosotros estamos pidiendo es lo que México necesita. Explicaciones en el tono más respetuoso. No vamos a aceptar que digan otra cosa de Movimiento Ciudadano, porque incluso en el Pleno nos hemos distinguido la bancada naranja por ser una bancada que no contestamos a las groserías y a los insultos, que nosotros nunca vamos a agotar el debate para sustituirlo por insultos y que siempre vamos a poner el diálogo por frente antes que connotaciones o adjetivos que saquen de la conversación de lo que a México le importa. Sergio, no sé si quisieras agregar algo, por favor. Gracias, compañera Mirza, vicecoordinadora, vicecoordinador. Bueno, creo que ha sido muy claro, y ya lo dijeron, la manera en que solicitamos en su momento entablar un diálogo con el general secretario sí fue de la manera más respetuosa, porque fue a través de la Comisión de Defensa donde yo solicité una comparecencia, pero en esa misma comisión, por acuerdo entre todos los grupos políticos, se acordó que fuera una reunión de trabajo. Eso fue lo que se acordó en esa reunión, nos hace la invitación el general secretario a visitarlo en las instalaciones de la Sedena, y ahí fue cuando envié la carta, que ustedes ya la pueden leer, la tienen perfectamente identificada y es donde creo que es de una manera muy respetuosa y siempre cuidando y siempre poniendo adelante que las Fuerzas Armadas son una institución que respetamos, queremos, admiramos y sobre todo queremos apoyar. La idea de esta reunión era entender la gravedad del asunto en materia de seguridad que se está viviendo después de esta filtración, pero también ahora que vamos a discutir el presupuesto, ver qué necesitan las Fuerzas Armadas para que no vuelva a suceder esto. Algo que es muy grave es que hoy sucedió en la Sedena, pero tenemos que pensar también qué va a suceder si después este hackeo puede ser hacia la CFE, hacia Pemex, y qué puede pasar si paralizan el país en base a esto. Por eso es tan importante que entendamos cómo sucedió y el trasfondo de lo que está pasando y cómo se está atendiendo a través de la Secretaría de Defensa. Nosotros lo único que buscamos es un diálogo de frente, poder conectar entre la Secretaría de Defensa y la Cámara de Diputados, que como bien dijo mi compañera Mirza, nosotros somos la representación de los ciudadanos y eso es lo que queremos, que todos los ciudadanos tengan a sus representantes y poder abrir las puertas de lo que está sucediendo en este lugar y qué fue lo que pasó con la Secretaría de Defensa. Muchas gracias. Diputado, el diputado Mir argumenta que la carta habría sido irrespetuosa, pero por los canales por los que se llevó la entrega de esta misiva, que debió haber transitado primero por la Junta de Coordinación Política para que este órgano de gobierno solicitara a su vez esa reunión de trabajo. ¿Usted concuerda con lo que plantea el diputado Mir? No, porque todo el tiempo hay reuniones de trabajo entre las comisiones, que para eso son, y los funcionarios, miren, yo vengo saliendo de un foro, hace un momento de un bloque legislativo del Frente Parlamentario contra el Hambre, que integra varios legisladores de diversos partidos políticos y vino el subsecretario Víctor Suárez y vino el doctor Ruy López del Senaprese y todo el tiempo estamos con estas reuniones entre funcionarios, secretarios, subsecretarios. Yo fui en la legislatura 65, integrante de la Comisión de Educación, nos reunimos en la comisión ocho veces con Aurelio Nuño, algunos en formato de comparecencia, algunos en reunión de trabajo, la mayoría, la inmensa mayoría aquí, pero también lo hicimos en la Secretaría de Educación Pública y eso nunca pasó por la Junta de Coordinación Política, está en las atribuciones de las comisiones. La Junta de Coordinación Política tiene la facultad exclusiva, sí, para la comparecencia ante el Pleno, por ejemplo, que nosotros planteamos, para citar a la Junta de Coordinación Política. Pero vean ustedes cómo este año, de forma inédita, estamos prácticamente a unos días de finalizar el mes de octubre y cuántas comparecencias hemos tenido de funcionarios en relación a la glosa del informe. Todavía ni siquiera se desahoga la glosa del informe que la hacen pequeña. De hecho, hoy la van a relegar la glosa a después de las efemérides y después de la presentación de iniciativas. La van a dejar de nuevo para el último orden del día, cuando es uno de los principales atributos, de las principales atribuciones que tiene esta Cámara de Diputados, ese examen del Ejecutivo, ese análisis del informe y ese formato de comparecencia siglosa que describe la Constitución y las leyes. Y que además este era un hecho fundamental, inédito. Tan es así que el General Secretario había aceptado el diálogo y la diferencia estribaba en el lugar en el que se originaba. Pero, a diferencia de lo que dice el Secretario de Gobernación, le aclara nuestro compañero Sergio Barrera que él asistirá al diálogo. Eso es lo que nosotros queremos. Les doy un dato al diputado Mier, el Secretario de Hacienda, nos invitó a los coordinadores parlamentarios a platicar y a la Comisión de Hacienda en la Secretaría de Hacienda con motivo de la Ley de Ingresos y del Paquete Económico. El único coordinador parlamentario que asistió fui yo, porque nosotros no desdeñamos el diálogo con el Ejecutivo. Me parece, como seguramente les pareció a algunos y por eso no asistieron, incluyendo al coordinador de Morena, que era más sensato haber tenido ese diálogo aquí en la Junta de Coordinación Política, darle su lugar al Poder Legislativo. Pero nunca pretextamos las formas para sustituir el fondo, porque el fondo es México y el fondo es tener ese diálogo con el Ejecutivo y creo que eso es algo que siempre hemos hecho con congruencia. Esa es una demostración, pero en todos los diálogos hemos actuado. Acuérdense cómo López-Gatell se paró y se fue porque acusó a la diputada Elizabeth del PRD de estarlo grabando, porque decía que era un encuentro privado, que tampoco era comparecencia, en el peor momento de la gestión de la pandemia. Entonces eso es ya también querer tratar al Congreso como oficialía de partes, eso es también ya faltarle al respeto al Poder Legislativo y creo que entonces la falta de respeto es al revés. Hay que respetar nuestra investidura y nuestro carácter, como decía la diputada Mirza Flores, el diputado Sergio Barrera, de representantes de la nación. Hay que creernos que somos el Poder Legislativo, si no vamos a seguir sufriendo estos atropellos. Nada más para que quede un poco más claro, diputado, ¿ustedes hoy insisten en la Junta que se traiga a esta reunión de trabajo? ¿Y cuál es la respuesta? Nosotros planteamos ya hoy formalmente sí el término de comparecencia. El diputado Mier y el diputado... Sobre todo el diputado Mier planteó que él creía que lo debería desahogar la Comisión Bicameral de Seguridad y luego dijo, también junto al diputado Moreira, que podría darse una reunión en la Junta de Coordinación Política con el General Secretario, pero que tratáramos el tema en la siguiente semana. Nosotros no tendríamos problema si esa es la respuesta a nuestra petición, a nuestra solicitud, porque lo que queremos es que haya un diálogo, pero tampoco me parece correcto que se relegue a la Comisión de Defensa Nacional, que está dentro de sus atribuciones, actuando de este diálogo. Muchas gracias. Gracias, colegas. Muchas gracias. Buenos días.